Luego de diferentes protestas, el comercio de Bosconia agradece a la Policía Nacional por los constantes patrullajes y resultados operativos suministrados en las últimas semanas, generando capturas y colocándole control a la delincuencia. Bueno, primero que todo dándole las gracias a Papá Dios y segundo, para agradecerles a todos nuestros colegas comerciantes, tenderos, abarroteros de almacenes que participaron ese día de esa gran marcha que salió una perfección. Gracias a ustedes, se hizo una muy buena labor, hoy por hoy contamos con 28 policías más y tenemos temporalmente bachilleres por todo el comercio, donde quizás hay gente que dice que esos muchachos con bolillo para que van a servir, pero simplemente con la presencia del uniforme de la policía hay respeto, porque el bandido le temes al uniforme. Agradeciéndole a los amigos bachilleres también que han estado muy pendientes de todo el comercio y han tenido una muy buena profesión, una muy buena labor. agradeciéndole a la familia Undeco, agradeciéndole al señor Héctor Duarte, a la muy pero muy buena colaboradora Milena Mena. No me queda más que decirles, sino que mil y mil y mil gracias.